Hay un joven en Salcedo, un adolescente de 14 años de edad, tiene más de 20 días, alrededor de 20 a 21 días, desaparecido. Este adolescente salió de su casa para la escuela en Alto de Piedra y no ha regresado a la casa. Ayer hay imágenes, ahí está el joven John Delvey Guevara, de 14 años de edad, los padres están pidiendo información, están llamando la atención, piden ayuda para que si lo ven den informaciones. Ahí están los números de teléfono. Piden ayuda para poder dar con el paradero de este adolescente. Lleva de alrededor de 20 a 21 días que está desaparecido, él es del municipio de Salcedo. Ayer hicieron una vigilia encendido de velas, ayer en todo el municipio de Salcedo, recorrieron diferentes calles de este municipio, piden ayuda a las autoridades. Bueno, en declaraciones estuve viendo que ellos dicen que las autoridades le han hecho poco caso, le han hecho poco caso ante esta situación que vive esta familia de angustia. Un hijo desaparecido, ya casi un mes de esto, no saben nada de él, no es fácil. Yo imagino lo que debe estar viviendo esta familia. Desde aquí hacemos un llamado y nos hacemos eco de esta información. Y un llamado a las autoridades para que le pongan un poco más caso a esta gente, que activen los organismos de búsqueda, de investigación del país. Cuando las autoridades quieren dar con algo, hay un interés, se puede, se puede, aunque sea alguna pista o tener alguna información. Porque hasta el momento, según los padres, no se tiene nada, no se sabe nada de este joven, de este adolescente de 14 años de edad. Él salió a la escuela, creo que en Monte Alto de Piedra, de la comunidad de Alto de Piedra, y el 24 de octubre, señores, 24 de octubre, hoy estamos a 15, a 15, a 15 de noviembre. Él salió para la escuela, el menor, según la madre del medón, él salió el 24 a la escuela y no regresó. Y no se tiene noticia de él. Ahí están los números, yo lo voy a repetir, los números de teléfono, por si cualquier persona, ahí está el joven, cualquier persona tiene alguna información que pueda dárselo a los padres de este joven, a los familiares de este joven, están los números de teléfono 849-397-2299, es la madre del joven, y el 809-844-8758, es la tía del joven, y el 829-381-5417, es otro de los parientes, esos son los números. Si usted puede obtener alguna información que pueda dar luz con el paradero de este joven, que tiene casi un mes desaparecido en el municipio de Salcedo, y no se sabe, no se sabe todavía, no se tiene ninguna información, según los familiares, las autoridades le han hecho muy pocos casos. Desde aquí hacemos el llamado a las autoridades para que investiguen, para que apoyen a esta familia, por lo menos apoyen a esta familia, que lo acompañen, por lo menos le den algún tipo de información, eso trae un poco de aliento, a pesar de las dificultades que deben estar viviendo estas personas, porque es un joven de 14 años, no es fácil. Ayer, ellos han estado en diferentes medios de comunicación, nosotros hemos pasado ya varias veces la información, ayer entonces se hizo esta vigilia, estuvieron acompañándola, que bueno que la población esté acompañando a las familias, los medios de comunicación estén también aportando para esto, para esto es que estamos. Vamos, señor director, a escuchar el panorama que se vivió anoche en Salcedo, ante esta manifestación de los familiares de este joven, John Delvis Guevara, de 14 años, que está desaparecido, apelamos a la sensibilidad de las autoridades y también de la gente que ojalá se pueda tener información y que este joven pueda aparecer sano y salvo, para la tranquilidad de la provincia, hermanas Mirabal, y por qué no, para la tranquilidad también de sus familiares. Escuchemos estas imágenes gracias a Nelson Medina. Gracias. ¡Vamos, Vuelta! ¡Queremos respuestas! 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 Ahí está el flyer y ahí está parte de la gente que se tiró a la calle a esta vigilia, apoyando a la familia con encendido de velas. Ahí está frente al destacamento de la Policía Nacional. Se hizo un recorrido por las calles de Salcedo. Nosotros apelamos que... y mucha gente apoyando. Estuve viendo también parte del FALPO, estuvo apoyando. Vimos al doctor Jaime David Fernández también, que colgó videos y fotos y hizo un llamado a las autoridades, al presidente de la República, el ex vicepresidente de la República, ministro también, senador. El doctor Jaime David Fernández, estuve viendo que estuvo haciendo un llamado a la vicepresidenta, al presidente de la República, a la primera dama, para que ayude a esta familia a dar con el paradero, por lo menos tener información del paradero de este joven. Repetimos, John Delvey Guevara, John Delvey Guevara. Vamos a poner la foto, señor director, nueva vez, para que la gente pueda ver la información más acabada, los números de teléfono. Ahí está, ahí está la foto del joven, ese es su rostro. John Delvey Guevara a Gabriel, de 14 años de edad, vamos a repetir la información, salió el de su residencia el 24 de septiembre, el mes pasado, perdón, de octubre, el mes de octubre, salió el pasado 24 de octubre, hacia la escuela, pero nunca regresó en alto de piedra. La escuela está ubicada en la comunidad de alto de piedra, en el municipio de Salcedo, y ahí están las informaciones, los números de teléfono, 849-397-2299 y 809-844-0758. Esperamos que las autoridades puedan darle más apoyo, porque la familia se siente desprotegida, o sea, que se siente que no le han dado el apoyo que amerita el caso. Son las expresiones que hemos escuchado de los familiares, sobre todo de la madre de este adolescente. Lamentablemente, dando esta información a esta hora de la mañana, en esta provincia, hermanas Mirabalba.